Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores, en coordinación con la Policía de Fronteras y Policía Administrativa, realizaron durante este fin de semana en horas de la mañana un operativo en el lugar conocido como Cerro Paraguas, en Golfito, donde se logró la detención de un hombre de 52 años de edad, quien figura como sospechoso de infracción a la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de cultivo, ya que en un terreno que estaba bajo su cuidado fue localizado un sembradío de marihuana con una plantación de aproximadamente mil matas. Luego de más de un mes de investigación, se logró el ingreso a esta localidad, con una caminata entre la montaña de cinco horas de ida y cinco horas de regreso. En esta operación se logró el decomiso de las mencionadas matas de aparente marihuana y herramientas que, al parecer, eran utilizadas en los sembradíos, las cuales fueron destruidas. Finalmente, el detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las investigaciones en torno al caso continúan, pues no se descarta la participación de otras personas en esta ilícita actividad.